¿Qué es lo que obtenemos cuando cruzas un diseño emblemático con características modernas tales como parachoques elegantes y faros delanteros Vixenon? Pues obtienes un original una vez más. No sabemos si habrá más versiones del Beetle, pero aquí tenemos al nuevo Beetle 2018, todo un clásico renovado. El Beetle siempre ha sido un precursor, ahora se ha llevado esa apariencia icónica al siguiente nivel. El Beetle une un estilo clásico con una tecnología renovada. Dispone de una amplia oferta de motores y cajas de cambio tanto manuales como automáticas para satisfacer a todos los gustos. Los faros delanteros Vixenon disponibles con las elegantes luces LED de conducción diurna tienen una vida útil más prolongada y consumen menos energía. Es lo brillante de estos faros. Los parachoques delanteros y traseros con un diseño inteligente le dan un toque deportivo y moderno al nuevo Beetle. Las nuevas llantas disponibles de 17 o 18 pulgadas no solo le dan al Beetle un aire imponente, sino que su diseño exclusivo muestra el carácter personal de su conductor. El alerón trasero del Beetle le da un toque más elegante y deportivo a la apariencia general del auto, así que todos se darán la vuelta para mirar su inconfundible trasera. En el interior, los asientos deportivos y a la vez elegantes van tapizados en tela de dos tonos y como opción pueden ir tapizados en cuero ecológico V-Tex, que aportan elegancia a cualquier viaje. El diseño vintage está en todos los detalles, incluida la guantera K-Fair Vash, disponible, que mejora su look retro-moderno. El volante multifunción con parte inferior plana te permite tener el control de la carretera, la música y mucho más. Por otro lado, los medidores retro-modernos le dan un toque de su tradición icónica, a la vez que te brindan lo básico que necesitas. La iluminación ambiente disponible ayuda a crear el clima deseado. ¿Quieres otro color? Pues puedes cambiarlo en un parpadeo. Cuenta con sistemas de info-entretenimiento con pantallas de 5 o 6,3 pulgadas, con navegador y compatibilidad para los sistemas de Apple CarPlay y Android Auto de Google, junto a conexiones USB. Para ayudar a proteger a los ocupantes, el VITAL ofrece una combinación de sistemas de seguridad activos y pasivos, como por ejemplo la cámara de visión trasera estándar, que ofrece un monitor de punto ciego con alerta de tráfico trasero y control de distancia de estacionamiento delanteros y traseros. ¡Suscríbete al canal!